¡Hola Transfans! ¿Cómo están ustedes? Perdónenme por la voz, pero estoy terriblemente constipado debido a los cambios de temperatura que son tan habituales en esta época en España Así que si me escuchan un poco raro, ruego que me perdonen Bueno, hoy tenemos una de esas Reviens que en un principio no pensaba hacer o no entraba en mis planes inmediatos a hacerla Pero llegó la figura, me gustó y como la vida cambia tanto, al final me hice hacerla Quiero darle las gracias a mi amigo Pablo Quiñones por recomendarme esta figura que al final ha resultado ser bastante mejor de lo esperado Bueno, con ustedes tenemos al MP2.0 Atención, Resimus Prime, Dinobo Commander, que es una copia Oversize del MP08 También Cybertron Dinobo Commander, Greenlock Decirles que es una copia sin compañía exactamente porque no hay en ningún sitio de la caja donde ponga la compañía Y realmente nunca he oído de qué compañía es este KO Y es curioso porque últimamente las compañías firman sus KO porque parece que están orgullosas de hacerlo Como Takasa Tony, por ejemplo, o Tanaka o alguna de las tantos imitadores que tiene Takara Bueno, como ven ustedes, la caja es significativamente diferente Y es porque la figura que alberga no tiene el mismo tamaño Curiosamente la caja es más alta, la del original, pero esta es bastante más ancha En cambio de fondo tiene un fondo bastante parecido en cuanto al grosor Ven ustedes que aquí pone Takara Tomy y como les dije aquí no pone nada Ven ustedes que es una imitación de la caja, hasta fue el Masterpiece Tampoco pone Greenlock, pone que Resimus Prime Y la composición de la caja, ustedes, el modo alterno y el modo robot Tampoco es exactamente igual Decirles que como les he explicado el otro día Esta caja no sería una copia, sea una imitación Cosa que no es exactamente ilegal en la Unión Europea Y posiblemente por eso lo hagan Por eso cambian el nombre para que no sean completamente ilegales O poder tener algún problema menos cuando quieran vender esta caja Lo más curioso es lo del MP2.0 No sé muy bien Claro, porque si es la versión 2.0 de Greenlock No me acuerdo que se referirá a eso Bueno, cuando ven ustedes la parte de arriba de la caja Tampoco es exactamente igual Como pueden ver hay también cambios Aquí tienen dos imágenes del modo, o sea, el modo alterno y el modo robot Aquí es el tercer modo robot, es curioso Si vamos a la parte de abajo de la caja Vean ustedes que tampoco tienen nada que ver Las recomendaciones de una caja y de la otra Vean que es completamente cambiado No entiendo chino y japoneses como ustedes saben Así que no les puedo ayudar mucho Lo que dicen Como curiosidad aquí Viene lo que contiene la caja Que normalmente las cajas de esta cara Viene por la parte trasera de la caja Y aquí viene en el fondo de la caja Lo cual no deja de ser una curiosidad bastante grande Si vamos al lateral de la caja En ustedes en ambas pone lo mismo Simplemente cambia lo de Greenlock por Resimus Prime Si vamos al otro lateral Vemos que pasa exactamente lo mismo Cambiando de Resimus por Greenlock Y por la parte de atrás como les dije Vean ustedes que lo habitual Es que en las cajas de esta cara Ponga el contenido de la caja Lo tienen aquí todo aquí abajo Lo ponga en la parte trasera Y no en el fondo de la caja Así que eso lo cambiaron Bueno, como pueden ver ustedes La composición también es diferente Hay una imagen que sí que corresponde Es la misma Por ejemplo, ustedes que está No saben la misma Pero aquí como curiosidad Nos pone la altura real de la figura Vean ustedes La altura real 29 centímetros Así sería de grande Es realmente un monstruo Como ven también algunas imágenes Esta de aquí es la misma La de los ojos también Si o no es la misma Es similar Como curiosidad aquí Vienen imágenes del anime Este es aquí también Otra de Greenlock Que en esa caja no se ve También la comparativa Entre las dos figuras Bastante curioso Comparativa en el modo alterno También pone Que tiene la espada a luz Que aquí No se ve Se ve aquí Pero Aquí es otra imagen también Y también por esta imagen Que es muy típica De búsquedas en internet Yo mismo la encontré hace mucho tiempo De esta Esta no sé Este boceto Esta Ilustración de Greenlock Que es tan bonita Ahora mismo Ni sé con qué De quién es Ni nada Pero realmente Está bastante Bien esta ilustración Con él Ustedes son cajas parecidas Pero no son exactamente Iguales Si es como les digo Esto sería Más que una copia Sería La caja sea Una imitación De la caja original Y yo creo que muchas veces Lo hacen para no tener Tantos problemas A la hora de De vender la figura O por lo menos Intentar comercializarla Vamos a ver si tenemos suerte Y no se nos caen Las cajas del escenario Porque están Obligándolo un poco Hacia la parte trasera Bueno Como ven ustedes La composición de la caja No es la misma Ni tiene nada que ver Ya que los extras que tienen No son los mismos Aquí ya ven ustedes Un poco La monstruosidad Que vamos a encontrar Dentro de esta caja Porque la figura Realmente Es Es inmensa La altura de los Gigapower Más grande Incluso que los Fantois Y luego les haré Una pequeña Comparativa Vean ustedes Que realmente Es Inmensa Es Grandísima Bueno Como ven ustedes Solamente Los únicos Estas que comparten En este caso Serían La espada Y el blaster Como ven ustedes Lo demás No lo trae En este caso Trae la corona Que traía La versión De Ashbro La Asia Versión Si no me equivoco Y en cambio El original Trae Todos los accesorios Para ponerlo De camarero El accesorio Para la cabeza Que el Kao No trae Realmente Más que la corona Me gusta más Los accesorios Que trae El original Pero Realmente Tampoco Podemos pedirle Mucho más Al Kao Un Kao Es lo que es Y en esta ocasión Ya tiene un tamaño Bastante considerable Como para pedirles Que nos echen Otros extras Más Eso quizás Ya sería Abusar un poco De los De los chinos Piratas Bueno Una cosa muy curiosa Serán los manuales Porque ven ustedes Es que los manuales Si que son Una Copia Y como curiosidad Ven ustedes Que el tamaño Es prácticamente El mismo Ven ustedes De alto Así De ancho Un poquito más Y comparten Muchas partes Que realmente Las copian Si ustedes abren Esta primera página No la tiene Y empezaría Vamos a buscar La página con la que empieza Para que ustedes Vean la comparativa Empezaría con La tercera página En este caso Ven ustedes Que es prácticamente Un calco De hecho Vean Como Este tiene la cuadrícula Y es que Parece que Utilizaron una impresora Mala O una máquina Una fotocopiadora mala Y ven ustedes Como la cuadrícula Está disimulada Parece un efecto Realmente De una Una mala Una mala copia Por lo demás Ven ustedes Que es muy parecido Lo que pasa Que es donde Tiene que cambiar Algunas cosas Como por ejemplo Esta parte Que los extras No son los mismos Pues en esa parte Por ejemplo La cambiaron Lo editaron Y lo cambiaron Pero ustedes Van abriendo páginas Se van dando cuenta De que Las instrucciones Son prácticamente iguales Vean ustedes aquí Como les dije En el de Resimus Parece que la copia No era de buena calidad Y se perdieron partes Como a la cuadrícula Pero por lo demás Vieron ustedes Que viene siendo Igual Simplemente también Según nos Entramos hacia delante También Los extras Como esta página Es igual Pero en cambio Esta página de aquí No es exactamente igual Ya que los extras No son los mismos Y luego también Perdemos Esta última página Con la historia De Un poco la historia De Greenlock Y varias Figuras de este personaje Y si vamos a la parte Trasera del todo También vemos que El manual También es igual No es el mismo tono Exactamente Este es mucho más oscuro De Resimus Prime Pero el manual Es muy muy parecido Y algo pasa Parecido con la tarjeta Masterpiece Vean ustedes que La tarjeta es Exactamente la misma Lo que pasa Es que una Es mucho más oscura De Resimus Prime Es mucho más oscura Que la de Greenlock Y yo creo que es porque Le digo Porque es una copia Pero no han usado Una Una fotocopiadora O una máquina De copiar O lo que ustedes quieran No han usado Una máquina Lo suficientemente buena Como para sacar Una buena calidad Ya en el manual Se nota Y la tarjeta Sobre todo Es bastante evidente Ese pequeño Fallito Que Que han tenido Bueno Vamos ya A comparar Las figuras Que estoy deseando Trastear A este Monstruo Pues Observen Ustedes Que Bicho Más Impresionante De grande Es Es una Monstruosidad En todos Aspectos Pero En todos Los aspectos Es una burrada Ven ustedes Una pequeña Prueba Y es que El original Que tenemos aquí A este lado El de Takara Pesa 542 Gramos Y Este Monstruo De lo jurásico Pesa 1068 gramos Prácticamente El doble Lo que quiere decir Que Los materiales Que se han utilizado En esta figura No sé No sé si serán mejores O peores Que los que se utilizaron En el original Pero Al menos Si que Es decir Que el plástico Tiene Una densidad Realmente Muy parecida Y Realmente Es una figura Que se siente Muy Muy Buena En mano Vean Vean ustedes Son Prácticamente Un calco Siempre Habrá Alguien Que dirá No Es que Tiene una Pequeña Diferencia En tal Sitio En tal Otro Sitio Y Se diferencia Pero Vean Que son Prácticamente Iguales Vean Primero Una vista Lateral Si ponemos Bien Las piernas Del Original Claro Ahí Vean Que Echando Un simple Vistazo Se ve Que Todo Es Igual Solamente cambia el color que en este caso, acertadamente, para mi gusto le dieron con un gris metalizado Que tienen que dar mucho cuidado porque ya me avisaron los amigos por Facebook que es fácil de que se raye Creo que fue Jorge Luis el que me lo dijo Y también de darle la gracia a todos aquellos que me ayudaron a transformar la figura Porque para pasarla del modo rota al modo alterno, estaba realmente dura la parte en que se desliza el cuerpo Y me daba un poco de miedo, pero al final, gracias a los consejos de los amigos, la pude transformar sin problema Luego de la transformación les explicaré que parte era Pero vean ustedes que es todo igual, la pierna es igual, vean ustedes todo el decorado del lado Es igual, las especies de propulsores que tiene en la espalda son los mismos, la cabeza por supuesto Si ustedes cuentan, tiene 6 tornillos, bueno 6 remaches, otros 6 remaches, es igual Tiene todos los gimmicks que tiene original, por supuesto, los ojos se pueden cambiar sin ningún problema Vean ustedes que el cuello también es exactamente igual Yo realmente no aprecio ninguna diferencia Yo creo que siempre vendrá alguien que dirá, no, hay una décima de milímetro que es más grande una cosa que otra O es diferente, pero vean ustedes, todos los remaches de las piernas, los 4 remaches, estos pequeños agujeritos Es simplemente el mismo molde, lo que os digo, lo agrandaron y ya está Y decirles también que de momento el cromo está perfecto, porque mi pobre green look original Ya tiene algunos defectillos en el cromo Como que le está envejeciendo Pero vean ustedes que este momento también es nuevo Bueno, es nuevo, a mí me han vendido como nuevo, pero a lo mejor este ha hecho hace 5 o 6 años Pero bueno, como les digo que en general está bastante bien Ya hay algún simple roce que sí que lleva, como por ejemplo en ustedes aquí este pello roce En la pintura, porque como les digo, la pintura catalizada es más fácil que se roce Este por ejemplo está sin pintar, entonces el gris, entonces el gris es más difícil que se roce Pero ustedes que son prácticamente iguales Si lo ponemos por la parte trasera, nos vamos a dar cuenta también que todas las piezas son iguales Incluso las partes traslúcidas, que están aquí metidas Eso es también exactamente igual Vean ustedes que todo, todo no hay, no hay ninguna diferencia apreciable realmente Son un calco uno del otro La cola, todo, incluso algunas partes como la cola, a los dos le cuesta juntar igual Incluso algunas partes, de algunas partes que a este cuesta juntar, este también Porque tienen las mismas virtudes, pero tienen los mismos defectos que el original Ya que está hecho a imagen y semejanza Pero vean ustedes que pieza más bonita, es una absoluta barbaridad de figura Y una de esas figuras que uno realmente quiere tener en su colección Porque este greenlock es muy, muy impresionante Uno de los mejores masterpiece en cuanto a ingeniería Como siempre les digo, me digo a su gusto personal Que alguien diga, no, es que es el mejor masterpiece porque es el que más me gusta a mí No, en ingeniería esta figura es de las mejores que han salido Por la cantidad de gimmicks que tiene La transformación todo raya a un nivel realmente impresionante Y ya veo que es un calco una de otra Incluso tiene los mismos gimmicks Lo que pasa, que por alguna razón No acaban de funcionar como deberían Vean ustedes, os voy a enseñar Tienen el mismo gimmick de la boca Que ustedes, perdónen, la... Se quedó ahí La abren, igual que es este, la abren Y le dan Los dos, por supuesto, cierran sin ningún problema Este también tiene un gimmick que si ustedes menean la pierna Terminan la cola, la cabeza tiene que girar Pero el mío nunca, nunca, nunca ha girado bien Pues se queda como enganchado Y en este pasa exactamente lo mismo Algunas veces funciona Y otras no funcionan Ustedes aquí ahora mismo, por ejemplo, no está funcionando para nada Y es algo, no sé si es que habrá algo mal transformado por dentro Pero el mecanismo tiene exactamente el mismo Y luego tiene este el mecanismo de subir y bajar la cabeza Bueno, ustedes, cuando ustedes apretan las piernas, la cabeza sube un poquito Debido a este mecanismo que tiene aquí Pero en el mío, como les dije Bueno, en el mío, en el Resimus Prime Tampoco funciona tal y como debería Vamos a ver Pero, bueno, ustedes, que no funciona Está realmente duro Pero el mecanismo, ven ustedes Que lo tiene exactamente igual que tiene el original Entonces, en teoría, debería de funcionar Lo que pasa es que si no funciona Quizás sea por lo absolutamente duras que están algunas piezas Pero, como les digo, ven ustedes que es una pieza realmente muy bonita Ven ustedes que tiene todos los detalles del original Es una pieza realmente impresionante de grande Y este sí que estaría a escalar Ven ustedes que tiene unos proyectos defectivos en la pintura Ven ustedes aquí ese pequeño lunar Como si estuviera sin pintar Y también tiene algún pequeño roce Pero este roce parece más de estar dentro de la caja Pero creo que esta es una pieza que ya tiene bastante tiempo Entonces yo la compré Y no sé si la persona que me la vendió Bueno, yo como nueva, por supuesto La tenía en almacenaje un montón de tiempo Y según ustedes que todas estas roces pueden surgir Simplemente del hecho de estar almacenado Pero no ustedes que todos los detalles Son exactamente igual que en el original Los propulsores de debajo de los pies Tienen el mismo daycaster original Como por ejemplo todas estas pezuñas que tiene Entonces está realmente bueno Tiene el símbolo de Autobot Que es perfectamente definido Y es curioso porque a los caos para no tener problemas Como dije en el tema de copia y imitación Le quitan todos esos detalles para no tener esos problemas Entonces es una cosa muy curiosa Que se lo dejarán Pero vean ustedes que es una figura de un kilo Es realmente complicada de manejar Y como vean ustedes todos los detalles Son los mismos en una figura como en otra Así que el modo Dino es realmente impresionante Yo creo que el tema de los kismis es raro que no funcionen Porque el mecanismo es el mismo Pero será cuestión de Igual que se acaba de transformar A lo mejor hay que hacer un poquito más de fuerza Para que los kismis funcionen tal y como deben Pero a mi realmente tampoco me interesa mucho Que funcionen esos kismis Pero vean ustedes que es como Como bastante más grande Como tengo el metro Que en mi trabajo siempre tengo el metro en el bolsillo Este tiene Vamos a ponerlo lo más derecho posible Este tiene como unos 22 centímetros Y este tiene patente de 28 centímetros En el modo robot Es mucho más grande Y ya le digo que en proporción De plástico y todo No sé plástico más fino Ni ningún detalle que haga pensar Que el plástico es de una calidad Más baja que la del original Yo creo que es una Aparte que es uno de los masterpieces Que más me gusta a mi personalmente Por la ingeniería que lleva Es realmente una pieza muy muy bonita Y ahora como esta Les voy a poner un montón Pero un montón de comparativas Con diferentes figuras Pues aquí lo tenemos junto A Scoria de Fantois Y a Grasor de Gigapower Les prometo Bueno Les prometo Voy a intentar realmente Que la próxima Reven Sea la de Grasor Porque ya no tengo tiempo Y me sabe mal No haber hecho la Reven antes Así que me van a perder a ustedes Bueno Tenemos comprados Con las dos grandes compañías Que están lanzando Dino Boss Scala Masterpiece Que son Gigapower Como les acabo de decir Y Fantois Vean ustedes que Realmente Scala Estaría Scala Con Con el de Gigapower Porque el de Fantois Se queda Casi que Pequeño Al lado de Esta Monstruosidad Vean ustedes que la escala Con Gigapower Sería prácticamente Perfecta Eso digo porque hay gente Que está pensando En sustituirlo Por Grindr De Fantois Ya que Esa figura A mucha gente Y a mi incluido No nos acaba de convencer Como se Como se Verían Perdonen si Se me salen la toma Pero es que Son demasiado grandes Estos dinosaurios Para tenerlos todos Metidos dentro de la toma Bueno Como está diciendo Hay mucha gente Que está pensando En este Resimus Como sustituto De Grindr No solo aconsejo Ya que como pueden ver Ustedes La escala No sería La correcta En este caso Que vean ustedes Que Es muchísimo 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 Más grande De lo que sería Scoria En ustedes Que en escala No están acertados Pero en cambio Como ustedes También pueden No sepan La escala Con Gigapower Es perfecta Lo que pasa Que Gigapower Sacará Su propio Greenlock Y nos va a dejar A todos Suscriptos Boca abiertos Como está haciendo Con los demás Y decirles Que el color Queda mejor Que con Scoria Con ustedes Que Scoria El color Es como el de Greenlock Ustedes Vamos a juntar Aquí un montón De figuras Pero es un color Muy parecido Es un gris Patio De sin pintar Y en cambio El color De De grasor Vean ustedes Que es un metalizado No es Tan clarito Como el de Greenlock Pero no No hace Una Una mala escala Además Los detalles Son muy parecidos No se Los cromados También Saben la diferencia Son parecidos Entonces Bueno Lo digo Los cromados Los plateados Porque el dorado Realmente No es igual Pero bueno Sería una escala Vean ustedes Que sería una escala Bastante Buena Para estas Dos Monstruosidades Y también Decirles que La escala Con el MP10 Es un tanto Difícil De determinar Se lo digo Por lo siguiente Porque En teoría Estaría En una escala Bastante Parecida Bastante buena Lo que pasa Que hay mucha gente Que también Dice que los Dinobos De Fantois Están a escala Con el MP10 Y también También se ven No se ven Muy mal de escala Sobre todo En el modo Robota Aquí en el modo Alterno Con ustedes La diferencia Del MP10 Con los Dinobots De Fantois Es un tanto Mayor Pero No se No quedaría No quedan mal De escala Con este Resimus Yo no se Habrá gente Que entienda Pero Realmente Yo la escala Había una escala Bastante Correcta De uno Con el otro Aunque como siempre Si alguien Piensa De que no es así Por supuesto Que lo deje en el comentario En En los comentarios Del vídeo Que para eso Están Pero vean ustedes Que la escala No queda Nada mal Porque realmente Como saben ustedes Greenlock El oficial Se queda Muy pequeño De escala Con el MP10 Pero es que también Hay que reconocer Que este Es el MP08 Y se supone Que la escala De un tiempo A esta parte Está pasando En el MP10 Entonces este Greenlock Al ser anterior Tampoco se puede Se puede pedir Que esté a escala Porque es realmente La idea De sacar esa escala Vino a posterior Y no Es de esa época Y ya como Última curiosidad Lo vamos a poner aquí Con el de Zan Yang Si no me equivoco Era Dinosaur King Aunque si no sé Si no me lo recuerdan Porque tengo tantos nombres En la cabeza Que a veces uno se pierde Entre nombres originales Nombres de terceras compañías Y nombres de De Kao Pero vean ustedes Que este Este pequeñín Es bastante bonito Para Para No sé Para la escala Classic Es una figura Bastante bonita Y vean ustedes Que se ve Bastante bien Incluso se ve bien Con Resimus A pesar de estar basado En un kit Saben ustedes Que sacó Warbotron Pero vean que No deja de ser Una figura Bonita Así que bueno Resumiendo Como les digo Para La escala Masterpiece No lo veo mal Quizás un poquitín grande Pero no lo veo mal Con Gigapowers Se ve Realmente espectacular Y con Fantois Realmente Se ve Demasiado Demasiado grande Sería Una escala Muy grande Bueno Con ustedes Al menos No nos han faltado Figuras con las que Comparar A esta Monstruosidad Bueno Vamos ya A transformarlo Para la transformación De esta figura Les voy a pedir comprensión Porque la figura Pesa más de un kilo Entonces Delante de la cámara Es muy complicado Transformarla Tanto que Y aparte Esta figura Está muy muy ajustada En muchas partes Tanto que Esta parte La dejé abierta Porque si no Se han hecho la cámara Iba a estar Un rato Padeciendo Para poder Abrirla Entonces la dejé Ya La cola abierta Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Levantar esta parte Hacia aquí Y vamos a intentar Que Que no roce mucho Con el Con el hombro Porque Ya como les dije La pintura Se roza Solamente Con mirarla Esta pintura Entonces Es un material Muy bonito Pero también decirles Que no es que sea frágil Pero Hay que llevar cuidado Con el Bueno Doblamos esta parte De aquí Doblamos esta parte Y ahora colocamos Los brazos Como nos parezca Como les digo Si se me sale de cámara O ustedes en algún momento No ven algo Maldigan lo que quieran Pero Me van a tener que perdonar Bueno Y pegamos toda esta parte Hacia aquí A la cabeza Que se quede junta Tal cual Bueno Ahora venimos a esta parte Y como saben ustedes Tenemos que levantar Todo el cuerpo Y como les digo Está Está ajustada Al máximo Esta figura Levantar todo el cuerpo Y ahora abrir Las piernas Porque si no No podemos Hacer que el cuerpo Se junte Y no sé cómo ponerla Para poder hacer este paso Porque como les digo Vamos a ponerla así mismo Como les digo Algunas partes Están muy ajustadas No van a tener problemas Con esta figura Y Vamos a poner así mismo Para que ustedes No sé si están viendo algo Pero De verdad Les ruego Que me perdonen Bueno Una vez que tenemos Esta parte así Venimos aquí Y ahora viene Lo que les dije Que esta parte Tienen que levantar hacia arriba Y hacer que ajuste Tienen que ir probando Hasta que vean Vean Que el símbolo autobot Sube hacia arriba Y cuando lo tengan hacia arriba Entonces darle un golpe ¡Ay! Esto se queda Muy muy duro No como el mío Que se queda muy suelto En el original Y eso me gustó mucho Aunque la verdad Que padecí mucho Para transformarla Porque pensé Que me iba a Me iba a cargar Algo Bueno Ahora venimos a esta parte Doblamos Cuando saben ustedes La parte de la cola Cerramos Y vamos plegando De manera Que toda esta parte Se quede aquí plegada Y ahora doblamos Y giramos esta parte así Voy a intentar Que la otra pierna Se vea un poco mejor Porque realmente Ya veo que es muy complicado Y ahora plegamos Y doblamos esto Si a veces les parece Que no se transforma la figura Es porque es muy pesada Y de verdad que cuesta mucho No Doblamos esta parte Porque les juro Y pero juro Que sé transformar esta figura Que le he transformado Miles y miles de veces Este molde Bueno Plegamos esta parte Giramos Doblamos hacia afuera Plegamos Y ahora esto Lo doblamos Que se quede tal Que se quede tal Que así Todo esto plegado Y ahora ponemos En posición Que la cadera Decirles que es Una transformación Muy sencilla Pero realmente efectiva Y queda muy muy bien Bueno Venimos aquí Son ustedes Y ahora simplemente Cogeremos Doblaremos esta parte De aquí Sacaremos El brazo Que como no podía ser De otra manera Está muy duro Cerramos Y colocamos el brazo En su sitio Y esto es opcional Como son ustedes Pueden doblar Lo que quieran La parte de la secada Me gusta Dejarlas abiertas Porque nos molestan Para coger la espada Y nada de eso Bueno Y ahora venimos de aquí Y hacemos lo mismo Abrimos Sacamos Este brazo Y cerramos Y ya colocamos Como queremos Esta parte Y ahora venimos A parte de la espalda Y La acomodamos Como más nos guste Son ustedes Tienen algo de Muyento hacia arriba Y ya colocamos La cabeza también Ahí pegada Para tener A nuestra ciudad Transformada Que vamos a tener que echarla A la parte final De atrás De todo el escenario Para poder Verla En todo su Esplendor Porque es tan Suente grande Que Que tiene que estar Atrás del todo Bueno Y como ven Con esta transformación Tan sencilla Que es exactamente igual Que la original Que por eso lo hice Para que ustedes vieran Que es la misma transformación Tenemos una figura Con un modo Alterno Dinobot Muy bueno Y con un modo robot También muy Muy bueno Pues como pueden apreciar Ustedes En el modo robot La diferencia de tamaño También es muy Muy grande Al igual que pasaba Con el modo alterno Y como pueden ver Ustedes También son Dos calcos Exactos Puede ser Que hay alguna Pequeña variación En algún sitio Muy concreto Pero realmente El molde Como van a ver Ustedes Es muy Muy similar En todos los aspectos Vean ustedes Los brazos Tienen la misma forma Aunque también De verdad Que los brazos Como son las piernas En modo alterno Y si en modo alterno En iguales Pues en el modo robot También son iguales Pero también Vean ustedes Toda la parte De las piernas Vean que están Hechas exactamente Igual Quizás como un detalle Decirles que a lo mejor Aquí se ve más Más agujero Aquí más rendija Pero no sé si eso Va a acorde a la proporción A ser más grande Es mayor el agujero Pero realmente Son muy muy parecidos Por no decir Exactamente iguales En este modo robot También Vean que toda la forma Del mecanismo Aquí pueden observarlo En lo que hace El mecanismo de la boca Vean ustedes Que todo es exactamente igual Como les dije En el modo alterno Lo que cambia realmente Es el color Que en el color Si que hay una variación Significativa Ustedes ve este gris Raro Incluso veteado Está pintado Pero está pintado De esa manera Que parece que tiene Como betas A este gris Metálico brillante Que queda tan suente bonito Aunque haya mucha gente Y no le guste Pero a mi realmente Me gusta mucho Como se ve Esta pieza En este color Se ve bastante bien De hecho Tengo pensado Comprar todos los Dinobots De Fantois En el color X En el color metalizado Bueno Realmente tengo pensado No Ya tengo uno aquí Para la comparativa Y tengo dos en camino Ya sé ustedes Que soy tan ansioso Que muchas veces No puedo esperar Por nada Como curiosidad Decirles Que ven ustedes Que aquí El LED que tiene en la mano Se acciona En la parte de atrás Pero si ustedes Sueltan El botón Se apaga Y en cambio Este LED Se queda Todo rotacionado En el momento Que ustedes Presionan el botón Vean ustedes Y es bastante Bastante potente De hecho Saqué una foto Que colgué en Facebook Si ustedes La vieron No entenderán Que es con Resimus Porque con Greenlock Si ustedes Proban a hacer esa foto El problema que tienen Es que tiene que estar Sustado el botón Todo el rato Entonces quedará Un poco raro Ver la mano de atrás A no ser que le pongan Al botón Pero vean ustedes Que bonita Se queda la espada Con Con este Con este Brillo Y también Vean ustedes Como También el blaster Queda muy bien Aunque realmente En el blaster Se aprecia menos En la espada Donde más se aprecia Esto que les digo Aparte con luz encendida Tampoco se aprecia Del todo Pero bueno Vean ustedes Que el mecanismo Es muy muy parecido Simplemente cambia Que uno se queda apretado Y el otro Hay que estar Constantemente Apretando Lo decirles también Que con curiosidad Las pilas que gasta Son dos pilas AG10 Que son pilas Bastante Bastante grandes Son de 3 voltios O sea que consume Bastante esa pieza Bueno También Tiene la corona Como accesorio Es exactamente igual Que la corona Que trae Greenlock Versión Asia Y también se puede poner En la cabeza Exactamente igual Es el único accesorio Que trae Saben ustedes Que porque Los otros accesorios Del delantal Y las copas Eso no solo trae La versión de Takara Estes han cogido El accesorio De la versión De Asbro Asia Edition Y son los que le han puesto Decirles también Que las manos También estas son iguales Que las manos Del original Tienen aquí Este pulgar móvil Que queda Como saben ustedes Tiene este agujero fijo Pero al menos Tiene el pulgar móvil La primera cosa que no me gustó Es que Aquí sigue siendo La mano igual Vienen los cuatro dedos Juntos pegados Bueno mentira Hay el índice Si el índice Tenía un poco Se separaba Con respecto Al original Pero No tiene mucha movilidad Y en un mano Tan suerte grande No es Un buen detalle Eso Queda realmente Realmente raro Me gustaría más Que tuviera Más movilidad Bueno Voy a hacer un pequeño acercamiento A la figura Pero vean ustedes Que está Realmente Muy bonita Vean Datas lucidez En estas piezas de aquí Vean toda la parte Dentro de las piernas Que a la gente no le gusta Pero para mí Si queda bastante bien Son paneles Pero se quedan De tal forma Que se quedan Todo bastante compacto Y muy bien puesto También tiene Estos especies de propulsores La parte de abajo Como tenía El original Por la parte de atrás Las piernas Están perfectamente formadas Ustedes La parte de atrás De De las alas Y la cabeza Nunca me gustó mucho Como se quedó esta parte Pero bueno Así era Y realmente Está exactamente igual Vean ustedes Lo que decía De las manos Que la mano Podría tener Más movilidad Ya que lo arreglaron Podrían haber hecho No sé Una mano nueva Con dedos Era muy simple Siempre tenían que coger Y meterle un corte Y un pasador Pero bueno Tampoco podemos pedirle A los piratas Que hagan lo que Asbro y Takara No quiere hacer Vean ustedes Que las garras Son metálicas La misma parte metálica Que tiene una Tiene la otra figura Y vean ustedes Que bien que se ve el brazo También vean ustedes La parte del Vamos a sentarlo Para que ustedes puedan Observar los detalles Vean toda la parte Del pecho Como es exactamente igual Está en un cromado Dorado Y con el símbolo De autobot Que se queda perfecto Si vean ustedes Que no encaja bien Bájenlo un poquitín En mi caso Ha encajado perfecto Pero si ven que Se queda Un poco metido Le van A obligarle un poco más Simplemente Estiran hacia abajo Y se quedará Realmente perfecto Y vean el pecho Con esta traslucidez Que bonito que se ve Y la cabeza Por supuesto Tiene el mismo Gimmy Que tiene el original Que tiene aquí La palanquita Que vamos a quitar La corona Para poder hacer allá bien Y con un simple gesto Se cambian los ojos De azul A rojo Vean ustedes Que ya lo ve Exactamente igual Que el original Tiene la capa Para las pilas Igual aquí Parte de arriba Y también El botón Lo tiene también Aquí la parte trasera Como el original Pero esta ocasión Tiene dos posiciones Antes de apretarlo Tiene posición de encendido Y posición de apagado Pero por lo demás Inclusamente tiene Las piernas flojas Como no sé si me dijo No rescalbito Porque es el que me dijo Que tiene las mismas piernas flojas Que el original Que eso sí que es una cosa Como saben ustedes Aquí estas piernas No tienen Al dios de engranaje Que es algo que Dejan de haber solucionado Y también Los brazos Están en un Ball join gigante Pero bueno En este caso Aguanta muy bien Y en el original También yo creo que Todas las pegas Que ustedes pueden tener En el original Que la gente se quejaba De las piernas Que están formadas De aquella manera Aunque a mi me gustan También de la falta De más rigidez En la cadera Y también en los brazos Lo mismo Por lo más que este Original Este los tiene Pero realmente Veo que en mi caso Resimus está bastante duro Y también Greenlock También está bastante duro En todas las partes Si quitamos La transformación Cuando estiramos el cuerpo Que es lo único Que quizás Este un poquito Más flojito Pero vean ustedes Que bueno En resumen Las figuras son Exactamente igual Simplemente Una es más grande Yo creo que De calidad De plástico Se ven realmente Muy similares Es un gran trabajo Este Greenlock Y es una lástima Que la compañía Que lo hizo No quiso firmar La caja Ni firmar su trabajo Como hace Tanaka O Takasa Y es una lástima Porque al menos Nos hubieron enterado De quien es Esta figura Bueno Vamos a la comparativa Que ya verán Que al igual que En un alterno Tenemos figuras A montón Para comparar Para esta comparativa En el modo robot Variamos un poco Respecto al modo alterno Y vamos a cambiar Una figura Y vas a incluir A Storm De Fantois Y sigamos teniendo A Grasor De Gigapower Aquí como ven ustedes Realmente parece Que Storm Estaría Más a escala Que de lo que estaba Quizás Ya ni me acuerdo Como se llamaba Como se llamaba De Scoria Ya ni me acuerdo Como se llamaba Son muchos nombres Ya ni me acordaba De como estaba Scoria Como estaba diciendo Pero es porque Storm Es quizá El vino Más grande Que ha sacado Fantois Sin tener en cuenta Que no tengo a Greenlock Y sé un poco mejor De escala Pero aún así Sigue siendo muy pequeño La escala correcta De esta figura Sería con Los de Gigapower Pero ¿Por qué Les puso el Storm? Pues es muy sencillo Porque es la edición Especial X Y tiene pintura Metalizada Y quiero que se den cuenta Ustedes que El tono De metalizado Es exactamente El mismo Como ven ustedes Eh Ahí ya no me sale El nombre Grasor Tiene un tono Bastante más oscuro De lo que tendría Resimos En cambio Storm Tiene el mismo tono Vamos a ponerlo Un poco de lado Para que ustedes Lo observen Quizás mejor Son todas las piernas Fíjense en las piernas Porque es donde Y en los brazos Porque quizás Es donde más Lo van a ver ustedes Vean que el tono Es exactamente El mismo Así que Es una completa lástima Vamos a hacerle La cola Al pobre Greenlock Lo que decía Que es una completa lástima Que no esté en la escala Porque Si ustedes Compran las versiones X de Fantois El tono Que tiene Greenlock Es exactamente El mismo Y en cambio Como ven ustedes El de Gigapower Estaría a una escala Más que correcta Pero en cambio El tono es bastante Más oscuro Este es muy bonito Para que podamos engañarlo Pero el tono Es algo más oscuro Lo vean ustedes Que Que tres figurones La verdad Con figuras así Realmente Da gusto Hacer una red Bien comparativa Porque son Tres Absolutas Maravillas Vean ustedes Que como obesidad Stone Tiene El sello De calidad Que el amigo Igor Parece que Nos lo acabo de quitar Que fue el que me consiguió Esta figura Otra vez Gracias a mi pequeño Igor Lass Que sabes que te quiero un montón Y vean ustedes Que hacer una red Bien con estas figuras Es Es disfrutar De verdad Porque son Una absoluta Maravilla Cualquiera de estas Tres versiones Bueno Seguimos con más comparativas Dejamos a Stone Y a Grasor Un poco retirados Y seguimos con las comparativas De tamaño En este caso Con el MP10 Es curioso Porque En fotos que Han aparecido en internet Incluso en la misma Imagen De De las páginas Donde se vendía Resimus Prime Parece Os da sensación A mi al menos La verdad Que estaban mejor De escala Pero realmente Rabiéndolos en mano Creo que Greenlock Es casi Que demasiado Grande Para el MP10 Al menos en el modo Robot En el modo alterno En el modo alterno Quizás un poco También es un poco Más grande Pero podría 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 Valer Pero en el modo robot Yo creo Que se va demasiado grande Si ustedes ven Por ejemplo Las manos Simplemente En las manos En esos detalles Ustedes van a apreciar Grillo es más grande Pero es que Grillo Tiene la mano Que es casi Prácticamente el doble Que la de Optimus Y si se lo ponen de lado Es cuando ustedes Posiblemente Van a apreciar Mejor la diferencia De escala No es que está claro Que el MP8 Es muy pequeñito Para esta escala Pero es que Resimus Para mi está Completamente Fuera de escala La escala correcta Yo creo Que sería la de Fantois En este caso Yo que tampoco Que se vea Muy 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 mal Pero sí que es verdad Que la escala Vamos a retirar Un poco A esto Porque No les está dejando Quizás ver La escala correcta Pero en ustedes Como La escala es Casi que Casi que Excesiva Para Para el MP10 Es que es realmente Una barbaridad De De figura Vean ustedes Como es Una Una absoluta barbaridad La diferencia Yo creo que Tendría que ser Como mínimo 3 o 4 centímetros Más pequeño Este Resimus Para estar A escala Con el Con el MP10 Y ya como curiosidad Vamos a meter aquí A Dinosaur King Aquí un poco por el medio Para que vean ustedes Que Que Tres Grilos Más bonitos Pueden tener ustedes Para diferentes escalas Ustedes Consideran Comprar los 3 Ya sabemos que El MP108 Estaría un poco Fuera de escala Pero vean que Los 3 Resimus Greenlock Y Dinosaur King Se ven Bastante Bastante Bonitos En este En este modo Robot también Y bueno Con esto me voy a despedir Porque Poco más Queda que decir Amigos La recomendación Es como siempre Recomendaros Si, si Por supuesto Es una recomendación Es una compra Casi obligada Porque es Una grandísima Figura Que se ve Realmente bien Con Incluso con los Fantois También Parece que Está un poco Fuera de escala Con los Fantois Pero También se ve Bien Con los X Se ve de maravilla Por estos colores Tan bonitos Y los colores Tan vivos Que le han dado Que sean ustedes Que yo no soy De figuras Sin pintar Ya veremos Cuando venga Megatron La que le cae Porque está Sin pintar Pues mucho Que diga la gente Y vean ustedes Como juntos Se ven muy bonitos Se ve un poco Más grande Greenlock Aunque con Stone Tampoco Es tanta diferencia Pero es lo que Es una figura Muy bonita Muy buena Calidad Masterpiece En todos los Aspectos Y Masterpiece De los de antes Los que tenían Buena ingeniería Que tenían Unos gimmicks Muy buenos Y no los de ahora Que echan Cuatro extras En la caja Y ya todos Nos quedamos Perplejos Cuando la calidad Es la misma Que la que puede tener Play School O Fisher Play Así que Bueno Eso lo llevo Cada uno decide Lo que quiere comprar Por supuesto Pero yo creo que Resimus Es una figura Que merece Mucho Muchísimo La pena Al menos Para mi Es una figura Que no debe faltar En ninguna colección Porque está Muy bien Y yo digo que Estando fuera de escala Porque para El Masterpiece Está un poco Fuera de escala Aún así Es una figura Realmente Muy buena Y yo digo que Con Gigapower O con Phantos Tampoco les hará Una escala Muy muy mala Y una estantería Lucirá realmente Muy bonita Bueno amigos Así que me despido Que al final me enrollo Y siempre nos pasa lo mismo Como siempre Comente Comente Comenten Y van a comentar Venga amigos Un abrazo muy fuerte Y hasta luego Adiós Adiós Un abrazo muy fuerte